El Ayuntamiento de Alicante ha instalado en 40 emplazamientos una malla de 156 cámaras de reconocimiento de matrículas y regulación de tráfico para mejorar la movilidad, dando así uno de los pasos más importantes del proyecto Alicante se mueve con el que se logra tener una ciudad inteligente y conectar en tiempo real la circulación, creando un sistema innovador de gestión del tráfico al más alto nivel tecnológico. Hoy comenzamos el inicio de ese proyecto que ya se hace realidad, como digo, con 156 cámaras, está cofinanciado por el Ministerio de Economía y Hacienda, con un 60%, y el Ayuntamiento de Alicante también con los fondos FEDER. Estamos desarrollando un plan Smart City, en el que movilidad y transportes es uno de los ejes más importantes, y con este proyecto, pues ya creo que el más avanzado de cuantos en materia de sensualización estamos desarrollando en la ciudad, pues va a ser, digamos, un que insignia en cuanto a todos esos proyectos tecnológicos que vamos a empezar a desplegar en muy breve plazo, en cuanto a lo que se refiere a la Smart City y a la inteligencia artificial. Las cámaras se han instalado en puntos estratégicos de la ciudad de Alicante para recoger información sobre el tráfico en tiempo real, pero estas cámaras no son radares de control de velocidad ni sancionan a vehículos, lo que permitirá el proyecto es la integración de futuros sistemas en otros ámbitos municipales como el alumbrado o la limpieza, para facilitar la toma de decisiones a los gestores públicos. El alumbrado está anonimitado a toda la información que vaya gestionando y es un proyecto que se va a interminar con la inteligencia artificial para trasladar una información predictiva, prospectiva, que pueda permitir al ayuntamiento tomar decisiones, como decía, y que nos permita aprovechar al máximo posible toda la información que todas estas cámaras van a generar para gestionar mejor la ciudad. El proyecto Alicante se mueve cuenta con un presupuesto de más de 2 millones de euros que llega a las calles alicantinas y que permitirá leer matrículas para analizar así los movimientos de los vehículos, realizar videovigilancia o reforzar la presencia de agentes de tráfico o servicios de emergencia. Lo que nos va a facilitar es los flujos de los alicantinos, cómo se mueven en la ciudad, hacia dónde van. Eso va a ser muy importante para empresas, que a lo mejor nosotros ahora mismo no lo sabemos, pero hay muchas empresas que se instalan en su negocio en función de dónde van los ciudadanos, por dónde circulan. Con lo cual a nivel de parking, de aparcamiento, los famosos parking disonsorios, en fin, nos va a servir hasta para la línea del autobús. Gracias.